Música Un año pasé sin besarte Sin darme amor, sin avanzarte Yo sé que tú sientes lo mismo Pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono Logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo una tristeza Inensa tumba de mi cuerpo Ya estoy cansado del que quiero De los mil que amos que me enviadas a encargar Y dime la caca Que por papel no siento nada Ven tú y agárgame la vida Ven tú y pura misteridad Ven tú que por fotografías no puedo tocar Que mucho menos darte amor Ven tú porque a nadie se adora Ya te ando en la computadora Ven tú que no es lo mismo Hablarte que tocar tu cuerpo Y sentir tu calor Yo no puedo ver pasar el tiempo Y cada vez no estás tan lejos Vivándome de tu vida Y de ver a tu cuerpo extendido en la cama Ya estoy cansado del que quiero De los mil que amos que me enviadas a encargar Ven díselo cara a cara Que por papel no siento nada Ven tú y agárgame la vida Ven tú y cura misteridad Ven tú que por fotografías no puedo tocar Que mucho menos darte amor Y tú porque a nadie se adora Ya te ando en la computadora Ven tú que no es lo mismo Ven tú que por fotografías no puedo tocar Ven tú y agárgame la vida Ven tú y cura misteridad Ven tú que por fotografías no puedo tocar Y mucho menos darte amor Ven tú porque a nadie se adora Ya te ando en la computadora Ven tú que no es lo mismo Hablarte que tocar tu cuerpo Y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda Que no volverá a verte nunca Ven tú y amas 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 Gracias por ver el video.